Música Muy buenos días compañeros, soy Dramoves y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perseida A ver, varias cosas antes de comenzar Eh... algo que decir, vamos a ver Si no estáis jugando la última versión, la que salió a últimos de diciembre Eh... que corregí algunos boots Podéis que... puede ser que en esta ciudad tengáis un pequeño boot Y es que entréis en una de las casas donde nos daban el máscara un... creo que era Eh... y que no podáis salir Es decir, que no os deje salir Vale, eh... lo único que tenéis que hacer es situaros de enfrente de la puerta justamente Y darle a la barra espaciadora Si le dais a la barra espaciadora, en este caso, eh... eh... activa el interruptor y podréis salir de la casa Es que algunos habéis dicho, nos hemos quedado dentro de la casa y no podemos salir Eh... la última versión que sacó, que es la 2.2 Eh... en realidad sería como el 2.2.1 Aunque sigue llamándose 2.2 Que es la de últimos de diciembre Esa tiene corregido el boot Eh... no tiene ningún problema Si acaso estáis jugando la otra versión Solamente tenéis que hacer eso Poneros enfrente de la puerta Darle a la barra espaciadora Y ya está Salís, directamente salís No os preocupéis No tenéis que dejar el juego ni nada Y... luego vamos a ver Nuevas cosas, nuevas cosas He estado leveando Eh... tenemos ya a nuestro supremo a nivel 30 Y también he estado haciendo que Dani Eh... se le abra la puerta del corazón Así que vamos a ir a curarlo Vamos a ir a curarlo ya A ver, ¿dónde estaba la fuente? Por cierto Que no recuerdo Se me ha hecho de noche y todo otra vez, eh Se ha hecho de noche y todo otra vez aquí No sé dónde estaba la fuente Creo que estaba por aquí Eh... ¿Dónde está la maldita fuente? Ahí estaba la fuente Lo que no recuerdo es dónde está ahora La fuente... aquí está, vale Vale, mira, qué iluminada está la fuente Vale Eh... vale, sí puede ser purificado Vamos a purificar a Dani Vale, Dani abrió la puerta de su corazón Dale, recordó el movimiento Colmillo líquido Torbellino Niebla Rayo Nora Y 1925 puntos de experiencia ¿Quieres darle emotes a ese... ¿Snappy? No Se me tiene el que tiene Perfecto Y... vamos a verlo ahora Vale, ahí está Dani Perfecto Datos Vale, 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 vale Está para nada ya para subir de nivel Lo que pasa es que se ha quedado a nivel 27 Eh... La amistad Signo de Dani Sin signo ¿Por qué no tiene signo? Debería tener un signo Eh... Habilidad justiciero Si recibe un ataque de tipo siniestro oscuro Su ataque sube Debería tener signo Porque una vez que lo curas Eh... tienen signos ¿Por qué tú no tienes? Vale, creo que es un fallo, eh Creo que es un fallo Vale, eh... 65 35 No tiene nada Y 65 ¿Por qué vas tú? Bueno, da igual Pero vas más por ataque especial Habilidad justiciero Si recibe un ataque de tipo siniestro oscuro Su ataque sube Vale, lo que me raya es que no tenga signo Maldita sea A ver si luego cuando evolucione a lo mejor tiene signo No lo sé Eh... Vale Más cosas que tengo que hacer Vale, nos dieron el ticket IV Vamos a ir a la isla IV A ver... Me imagino que podemos capturar un IV Que luego evolucionará de forma especial en el juego Así que venga, vamos a ver La verdad es que nos dieron un montonazo de tickets IV Porque cada vez que hablo con el tío me da un ticket Jijiji Aquí se gana el billete, vale A ver... Vale, por ahí que hay A ver, por aquí hay más cosas Pero también hay catatumbas aquí Eh... Lo siento, pero esta línea aún está incompleta Vuelven un rato Vale, por ahí lo puedo ir Bueno, vamos a ver entonces ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? Aquí Ah, del barco ¿Por dónde quieres la vela? Isla Vela Tengo un ticket, no te puedo llevar Ah, no tengo el ticket de Isla Vela Isla IV Ah, Isla IV Será todos a bordo Vale Vamos a ir a Isla IV A ver A ver, la concha tiene algo, ¿no? Vale, me imagino que saldrán Ivis por aquí A borrillos Uh, hay una casa aquí ¿Hola? ¿Es una enfermera? Buenos días, bienvenidos a la posada de Isla IV Aquí tu equipo Pokémon se recuperará por completo ¿Quieres que...? Sí Vale Eh Ha desaparecido Ah, mal Se ha ido a curar y nos lo ha traído, ¿eh? Qué coste Se ha ido a curar y nos lo ha traído A ver Vale, por aquí nada Interesante No sé si es que habrá aquí combate duro o algo Y por eso nos cura No lo sé A ver, vamos a ver por aquí ¿Qué hay? Vamos Vale, a ver Pokémon que salen por aquí A ver qué sale Eh... Dooblet, vale Vamos a ver Eh, espérate No, no era el normal Ah, tenía que haberlo atrapado Porque no era un normal Vale, un cofre A ver Eh... Revestimiento metálico ¿Y qué me va a decir? You're never seen it coming Vale A ver, vayas Tenía que haberlo atrapado, ¿eh? Porque no era normal Seguro que este tipo agua Tiene una de las formas de aquí Vale, 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 vale Dos vayas más A ver ¿Tendrá algún algo? No sé si tendrá algún algo, ¿eh? A ver Y ya está ¿Y este? Vale, 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 vale No tiene ninguno Alguno, digo, alguno es un cherry o algo Pero no Vale, vale, dos por aquí A ver, a ver si me vuelve a salir este Y lo capturo, ¿eh? ¡Oh, oh! Un Eevee Vale, vamos a capturar a Eevee Eh... Colmillo líquido ¡Guau! ¡Qué potencia tiene! ¡Derriba! No, ese Eevee sí que tiene potencia Ese Eevee sí que tiene potencia No, yo A ver Vale, aquí Y... Bueno, vamos a gastar a Pokémon ¿Qué narices? Vamos, atrápate Y no te cargas ¡Ese Eevee! No te lo cargues No te lo cargues Antojo Se lo ha cargado Maldita sea Se lo ha cargado Eh, campeón hace Pokémon Sí Eh, pero a Kakaroto Kakaroto no le puedes Con Kakaroto no puedes Con Kakaroto no puedes Eh... Vamos con la Ultra Ball Y la atrapos ya directamente Se ha escapado con una Ultra Ball Se ha escapado con una Ultra Ball Maldita sea A ver, eh... Bueno, a lo mejor es que quiere Super Balls Mejor A ver, que quiere un Eevee Porque seguro que evoluciona en algo interesante Pero es que está en amarillo Y hace daño Que está a nivel 25 Fijaos qué daño hace A ver, Super Ball Vamos Se escapa No me fastidies No, no, no quiero luchar Es que no me lo quiero cargar Es que es tan rojo Super Ball Que no hace nada A que me... A que me debilita También Rara Ball Es que no, 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 no Es que tiene que ser con Easy A ver, Needable Está al 25 Son niveles bajos No, no quiere No se quiere atrapar No me fastidies Que no se quiere atrapar Vamos Venga, hay que tirarle Super Balls Hasta que se atrape Ahora ya está Por fin Madre mía, por favor Uh, uh, uh Vale, 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 vale Oye, golpeaba super fuerte Sí Quiero ponerle nombre Albert Le toca Albert Vale Ahí, ahí, ahí Y Albert Vale, ya está Uf Cómo golpeaba este maldito Eevee Por favor Vale, vamos a curarnos Menos mal que hay aquí una casa para curar Que si no Nos la lían A ver Curame, 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 curame Oye, golpeaba fuerte, eh Golpeaba fuerte, Libby Quiero verlo A ver cómo es Vale, tenemos el PC PC de alguien A ver, señor Libby Eh, datos Vale, ahí está Timo normal Perfecto Signo del faro Vale, estos que iluminan las cuevas Eh, guau Tiene una buena defensa Bastante buena De 45 Buena velocidad Eh, habilidad Anticipación Detecta ataques fulminantes Vale Eh, y ataque rápido Mordisco Antojo y derribo Es que tiene un ataque de 39, eh Cuidado Cuidado con este Eevee Cuando evolucione Bueno, venga Vamos a continuar A ver qué más hay por esta isla A ver Qué más hay por ahí Ya ves si me sale el Pokémon ese Igual que Que me salió antes Y lo voy a atrapar A ver, vale Por aquí no hay nada Eh, una cueva Uh, qué cosa más rara ¿Qué son estas piedras? A ver Tráeme una piedra lunar Solo así El Pokémon mítico Hará acto de presencia Tráeme una piedra solar Solo así El Pokémon mítico Hará acto de presencia No fastidies Hay que traer piedras Tráeme una piedra trueno Solo así El Pokémon mítico Hará acto de presencia Vale, hay que traer una piedra evolutiva De todos No fastidies Hay que traer una piedra evolutiva Oh, qué guay El Pokémon mítico Hará acto de presencia ¿Cuál será el Pokémon mítico? Y esta es la de Alba Vale, necesito piedras evolutivas Piedras evolutivas Interesante Necesito las piedras evolutivas Aquí Y saldrá un Pokémon A ver, venga Quiero que me salga otra vez El Pokémon ese raro Que quiera atraparlo Vale, otro Eevee Maldita sea Cuidado con la que me lío Eevee Quita Escapa, escapa, escapa A ver Ese otro Quiero que salga Quiero atraparlo Vale, aquí está Aquí está Aquí está Vale, a ver Eh... ¿Será de agua? Me imagino No lo sé A ver, rayo, Nora ¡Que me lo he cargado! No fastidies Me lo he cargado Vale, a ver Venga Vamos a ver Que me lo he cargado Es que me lo he cargado Un golpe ¿Qué me estás contando? Evolución de Eevee Starion A ver No te lo cargues Por favor No te lo cargues Vale Colmillo líquido Vale Que poquito líquido Colmillo líquido No me lo quiero cargar No me lo quiero cargar ¿Y si le hago un torbellino? Es que no me lo quiero cargar Luz estelar El ataque Va a haber subido Erásticamente Vale Torbellino A ver Colmillo líquido He fallado Cuidado Que he subido El ataque especial Vale Vale Vamos a intentar Atrapar a este Starion ¿Eh? Quiere intentar Atrapar a este Starion Vamos con Super Ball ¡Qué guapada de Pokémon! ¡Ay! Tienes que atraparse Por favor Se tiene que atrapar Se tiene que atrapar A ver A ver A ver A ver A ver Está el torbellino Maldita sea Es que encima está el torbellino Que le he metido un torbellino ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos un Starion! ¡Tenemos un Starion! Vale 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 Zarpa cósmica A ver ¿Qué es eso? 70 Vale Quitamos niebla Vale 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 A ver Pokémon estrella Es un Pokémon muy extraño Puede invocar lluvias de estrellas Es claro que quiero ponerle un nombre ¿Cuál le toca a este Starion? Le toca a Jumpy Jumpy Vale Vale Quiero verlo Quiero ver este Pokémon Maldita sea Quiero ver este gran Pokémon A ver un Jumpy Vale Vamos a verlo Voy a verlo Ahora voy a intentar capturar luego al otro Pero vamos a ver este primero A ver Va Cúrame 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 A ver A ver Jumpy este Quiero ver al Jumpy Vamos 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 Bien Y a ver Este almacenamiento Es guapísimo Cobardía Sin objeto A ver Datos Vale Es cósmico Bien La defensa El ataque La defensa es guapísima Y ataque también A ver Que es una de la cobardía Incrementa la velocidad Vale Encima soy más rápido Soy más rápido A ver Que tiene Ataque arena Ataque rápido Luz estelar Y estrella fugaz Vale Me gusta este Pokémon Ojo Está bastante bien Este Pokémon Voy a seguir investigando A ver si salen más evoluciones De Eevee o algo por aquí A ver si salen más evoluciones De Eevee Madre mía Que guay este Pokémon Vale Además tengo que atrapar El otro Que se me ha escapado Vale Pelipper No quiero Pelipper Pelipper no Pelipper no A ver 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 Vamos a ver Vamos a ver No No quiero Eevee Vamos Vámonos Vamos Venga A ver si sale otro Eevee raro Vale Glaceon No Porque esto ya lo conocemos Glaceon No Vale Entonces aquí me imagino Que están todas las evoluciones De Eevee Que habrá Me imagino No lo sé Porque ha salido ese tan raro Vale Sale Weir Vámonos A ver A ver Quiero que me salga otro raro Umbreon Vale Vamos Otro raro Otro Eevee raro Otro Eevee raro Quiero otra evolución de Eevee Bueno Este hay que atraparlo ahora Este hay que atraparlo Colmillo líquido Vale Antiaéreo Colmillo líquido Vale Vamos a atraparlo Rayo burbuja Bolsa Y Superbolo Double Ahí está Atrapado esta vez a la primera Perfecto Vale Se mandan Es agua roca Esta vez es agua roca Vale Sí Quiero mandarle Y se llama Adrien Le toca a Adrien Perfecto Y se viene con nosotros Vale Vamos a ver Yo qué sé Vamos a andar un poquito más A ver si sale algún ibe de estos raros Si no nos vamos Y ya está A ver Venga Vamos A ver A ver A ver Quiero que salga otro Quiero que salga otro ibe A ver Es que quiero verlas Quiero verlas Vamos a ver Este es nuevo Este es nuevo Este es nuevo Este es nuevo Vale Venga Vamos a ver Tres pokémon más Y lo dejamos Porque si no voy a estar en esta isla Hasta que me salga algo A ver A ver Venga Tres más Y lo dejamos Vale Primero Vale Ibi hay a montonazos Primero 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 A ver Segundo Segundo Vale Eso salga ibees Vale Y a ver Tercero Vale Tercero Venga El último Ya lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Nos vamos de la isla Vámonos de la isla Vámonos de la isla A ver Es que si no me voy a tirar aquí Todo el día Paseando por la hierba Para que aparezca un pokémon Vale Y encima me sale otro Cuando me vi ahí Otro Ibi Ahí está Vale Tenemos un Ibi Y tenemos el Estelion Ese que ha sido guapísimo Me gusta como es Vale Venga Vámonos Llevame de vuelta Sí Tío Hacetus De nuevo Está guay esta isla Y además hay que traer Piedras evolutivas aquí Hay que traer las piedras evolutivas Para ver Qué narices Pasa aquí Cuál es ese pokémon Que sale Vale Vámonos Se ha hecho de día y todo Mientras he estado en la isla A ver Por aquí Vale Pues lo único que me queda Es la salida Esta era la casa Esta es la casa Si veis que no os deja salir Por la puerta Aquí está solucionado el bug No pasa nada Pero si veis que no os deja salir Os colo Ay Maldita sea Es que claro A ver si me funciona A ver Ahí Y ahí Vale Os colocáis aquí Justamente Le dais a la barra espaciadora Y salís No pasa nada Así se activa No os preocupéis Que así se activa Y así podéis salir Y Venga Vamos a continuar A ver Que no sé por aquí No por ahí Por donde he venido El gimnasio está cerrado Tengo que buscarle a la línea Desde el gimnasio Que no sé dónde me dices está Pero bueno Vamos a ir por aquí A ver Dónde nos lleva Hola ¿Qué tal? Buenas ¿Quieres comprar un aroma? Alegría Emoción Y energía Vale Y este Quieres comprar un bonito recuerdo Arena fina Agua mística Caramelo furia Vale El agua mística Y la arena fina Me vendían bien Agua mística Sobre todo Para nuestro starter Uf Vale Por ahora no Pero ya sabemos Que hay aquí Donde tengo que venir A comprar Vale Ruta 7 A ver ¿Qué pasa por aquí? ¿Está lucha? Sí En esta ruta He encontrado Pokémon muy chulos A ver Vamos a ver Lucio Uf Párate que me mata Que me mata Está a nivel 33 Qué barbaridad Vale Vamos con Barbie Calvillo rayo Vale Ahí está Yo soy muy efectivo Perfecto A ver Mega gotar Y así recuperamos Vamos Bien Calvillo rayo Lo malo es que me para Dice Mega gotar Vamos Venga 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 Mega gotar Y ya está Estoy recuperado Completamente Vale Barbie Dale Y malo Uh He quitado repartir Esparencia Es verdad Eh Wilson No sé qué es eso Este tío ¿Quién es? Ah Ese Ese Que me parecía Vale Vale Tiene que ser su evolución Eh Hoja afilada Qué daño Me ha soltado un crítico Por favor Ah Qué poco ¿No era roca? Este tío Rayo Nora Él también tiene Rayo Nora A ver 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 Cambio de Pokémon Cambiamos de Pokémon Kakaroto Vamos con Kakaroto Dios Pero como golpeas tan fuerte Eh Patada baja Vamos Cuidado que se quiere curar Patada baja Vale Golpe crítico Perfecto Kakaroto No te lo cargas Bien Vale Subimos el ataque Vale 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 Ahí tengo que activar Repartir experiencia Que no lo tengo activo Perdí A ver Eh Vale Sí que perdiste Que ya lo sé Eh ¿Dónde estás? Aquí Lo desactivé Para subir solo un Pokémon de nivel Que es lo que tenía Pero hay que volver a activar Ahí está Dónde está Repartir experiencia Y está seleccionado Urshar Vale Ya está activado Ahí sí Ya podemos continuar A ver ¿Me dices algo más? Perdí No Solo eso Uh ¿Esta casa qué es? Eh Sede Arcana La Sede Arcana A ver Vamos a ver Muy buenas Deja que Déjame que adivine Vienes a poner una recomendación Para la escuela Me equivoco Creo que les dábamos cuatro recomendaciones Cuando leímos lo de los libros ¿No? Pues siento decirlo Pero no habrá recomendaciones Para nadie Hasta que solucionemos Cierto problemilla ¿Que qué es? Pues verás ¿Sabes? Creo que será mejor Que lo veas por ti mismo Busca el vida La maestra De la sede En la planta de abajo A ver Vale A ver Vale Es esta tía de seguro Pero vamos a impresionar Hola ¿Has oído hablar De los luz oscura? Al parecer Fueron una raza humana Que habitaba en Constela Hace mucho Mucho tiempo Varios archimagos De la escuela Pertenecieron a la raza Pero un día Puf Toda la raza Se volatilizó No hay registros De la raza Desde hace algo más De tres siglos Es realmente intrigante ¿No crees? A ver Esta tía de aquí Hacer pociones No es lo mío En parte me alegro De que en esta sede Nos dediquemos A la investigación De deidades Y no a la alquimia Y a ver este No tengo tiempo Para hablar Con novatos Como tú Largo Vale 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 Vamos a hablar Con la alvida Esta A ver ¿Buscas sabiduría De mi niña? Ah no Buscas palabras Las palabras Son difíciles Las visiones Sin embargo Tan ruidosas son Que ahogan Las palabras Sin mi amuleto Para sellar Las visiones Las palabras Nunca llegarán Busca Telma Niña Ella verá El camino Y te pondrá Sobre él Debo descansar Telma Es la de arriba La de arriba Me manda la de abajo Y la de abajo Me manda la de arriba No me fastidia Supongo que ya habrás Hablado con Elvira Entonces te habrás Dado cuenta Que no está bien Tiene visiones Si es que se las puede Llamar así Aunque solían ser útiles Últimamente Se ha vuelto Un problema Ha perdido el ojo De un broshi Una especie De amuleto mágico Que por algún motivo Mantiene a raya Sus visiones Y sin él Está perdiendo Poco a poco La cordura Todavía no he hablado Con los demás De su situación De primeras Desconocen La existencia Del ojo Ella Yo Y ahora tú Somos los únicos Que sabemos Algo sobre él Aunque sospecho Que es uno De los propios Miembros de la sede Quien lo ha robado Quizás podías hablar Con ellos E intentar averiguar algo Eso sí No menciones Nada sobre el ojo Debe permanecer Como un secreto Ten en cuenta Que si nos ayudas Con este problema Elvira Podrá escribir Recomendaciones De nuevo Estoy segura De que te hará Una encantada Así que ya sabes Si descubres algo Avísame Vale Bueno Vamos a hablar Otras con los de abajo A ver ¿Quién ha robado el ojo? Directamente lo preguntamos ¿Quieres saber cosas De Elvira? Pues No he hablado mucho con ella? No me siento cómodo Además Si tengo algún problema Siempre recurro a Selva Y no a ella Siento no poder ayudarte más Vale ¿Qué? Sí Pues Se extraña Habla mucho más a menudo De lo que debería Y sus visiones Dan mal rollo A veces me pregunto Por quién no se acaba De retirar Debería descansar más Esta no le cabía Vale Sí Escuché que fue puesta A cargo de la sede Por su padre No porque se lo merecía Además ¿Por qué deberíamos Ser obligados A trabajar con alguien Que solo se mantiene cuerda Con un estúpido amuleto ¡Ey! Este sabe lo del amuleto Espérate Porque este no sabes este Ella ni siquiera Debería estar aquí ¿Qué? ¿Cómo sé lo del amuleto? Eh Lo sé todo Hoy hablará Telma Y el Vida ¿Y sabes qué? Me alegra Que ese trasto Haya desaparecido Sí Lo sé Me emociono demasiado Por esto Simplemente me molesta Que ella está A cargo de la sede Cuando claramente No está en forma Eso es todo Este tío lo ha robado Vamos a decirse a la Telma Es este el que lo ha robado Así que Debería O yo mi conversación Con el Vida Eso explica Por qué ha estado Tan amalumerado Últimamente Si alguien sabe Dónde está el amuleto Es él Aunque dudo Que nos dé respuestas Tan fácilmente Quizás si Tienes que hablar De nuevo Con el Vida Aún sin el ojo Tiene visiones Y quizás Alguna de ellas Nos pueda guiar A donde está el ojo Aunque sea muy estricta Vale Maldita sea Espérate que estoy Todo el día Hablando para arriba Y moao ¿Buscas más de mí Niña? Es lo que he visto Sé que lo pedirías Darás luz A lo que está En la oscuridad Y harás que las voces Suenen silenciosas En una torre Cerca de un torrente azul Espera ser encontrado Lo que era Mis ancestros Debe ser mío De nuevo Y si quieres Encontrar Que buscas Debes ir Y encontrar Su ojo No fastidie Que encriptamiento Vale En una torre Al lado de un torrente O algo de eso En una torre Cerca de un torrente azul Espera ser encontrado Con torrente azul Supongo que se refiere A una cascada Entonces el ojo Está en una torre Cerca de una cascada Esperaba un lugar Más extraño A decir verdad Pero hey Con esa descripción No te costará mucho Encontrar el amuleto Suerte Ahí voy a hablar Otra vez con el tío Vale Una Se ha ido Ah no puedo hablar Con él Se ha alargado Maldita sea Vale Tengo que buscar Alguna torre Que está al lado De una cascada No sé si es Del mapa pasado Que ya hemos visto O de este futuro No lo tengo ni idea Bueno dejamos por aquí El episodio Interesante La isla Me ha encantado Y ya tenemos Una super visión Aquí para encontrarlo A ver donde Nosotros encontramos El ojo este Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Déjenme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Chau